Los Realistas. Saludo, Andrea Sandoval Tapia, como siempre, con mucho cariño, con mucho afecto. Nos hace el favor de estar presente todos los martes del año, prácticamente todos. No faltado. No faltas. Muy pocos. Pues hoy te puse, y no sé si desde la semana pasada, ¿no? Habíamos dicho algo. Te iba yo a poner el tema de las suegras, que acaba de pasar el Día Internacional de la Suegra. El martes, martes de la semana pasada, miércoles de la semana pasada, o jueves, por ahí fue el Día de la Suegra. Pero habíamos quedado con esto que yo creo que a todos nos ha tocado tener cerca en la familia. alguna tía, alguna vecina, alguna hermana, que nunca se casó. Ajá. Y que decían, había frases como hermana brincada, hermana quedada. Y parece que hay algo de cierto, ¿eh? Cuando la hermana menor se casa, la mayor, se quedó, decían, para cuidar santos. O para vestir santos, ¿no? Creo que la frase correcta era para vestir santos. Ajá. y un artículo que apareció en The Conversation y que lo subió a su portal la BBC habla de de esta expresión de solterona, la mujer que no se casa, para evocar el antiguo estereotipo de una mujer de unos 40 años soltera y sexualmente inactiva, que vive sola o con algunos gatos que no es guapa, es fea y a menudo es amargada. Esto es el texto de basado en la comedia humana, aunque realmente hoy día no sería vivir con gatos sino con perros, porque creo que está más de moda que las mujeres que no se casan vivan con perros. O sea, es el estereotipo que coquetea con la imagen de la bruja. Las teóricas feministas llevan décadas cuestionando y fustigando esta figura cuya presencia en nuestro imaginario colectivo sirve sobre todo como amenaza para las mujeres que deciden no casarse o se niegan a ser madres. Si nos fijamos en la historia de estas representaciones es difícil no toparse con el novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac y su colosal La comedia humana en la que los retratos de solteronas se entrecruzan ni se asemejan hasta el punto de constituir un tipo social. ¿Por qué Balzac creó un tipo estigmatizador para las mujeres solteras de mediana edad? Pregunta el autor del artículo que se llama Lupe Beliard. ¿Por qué? Parece que el punto de partida fue su detestación del celibato, un Estado que consideraba improductivo y contrario a la sociedad. Escribió en el cura de Tours otra de sus obras Permaneciendo niña una criatura del sexo femenino no es más que un disparate egoísta y fría es aborrecible. Este juicio implacable es por desgracia demasiado justo para que las solteronas ignoren sus razones. En el prefacio de su novela Pierre Red llega a proponer el resurgimiento de una propuesta de ley que data de la revolución francesa que pretendía imponer un impuesto adicional a los solteros. Impuesto adicional a los solteros. Aunque niega ser celibatofóbico, uno no puede evitar sentir la profunda aversión de Balzac hacia aquellos que muestran incapacidad para formar una familia y especialmente para engendrar hijos. Por supuesto, este rechazo no surge de la nada y la estigmatización del celibato no fue inventada por Balzac pero él fue quien dio a la figura de la solterona sus cartas de nobleza por así decirlo a través de una serie de retratos que nos muestran diversas variaciones de personajes ligados al estereotipo de la mujer soltera. En su obra La solterona se burla con desenfado de la ingenuidad de una mujer tan poco instruida en los caminos del amor que no llega a casarse. En La prima Bette describe las manipulaciones de una solterona dispuesta a todo para arruinar a su propia familia utilizando sin ambajes la estética de la bruja. Y por último en sus obras el cura de Tours y Pierret pinta un doble retrato casi idéntico de dos solteronas amargadas avaras feas que llevan a la ruina a quienes las rodean. Hay una cierta paradoja en la forma en que Balsá caracteriza a esos personajes. Por un lado critica el celibato como una opción para la vida improductiva y antinatural. Por la otra parece querer demostrar que este celibato no es una elección sino que procede de la naturaleza profunda de sus protagonistas para quienes el celibato es una fatalidad absoluta de la que nunca escapará. El celibato aparece aquí menos como una elección libre que como un estado cercano a la asexualidad. Y si Balsá detesta el celibato también detesta la idea del matrimonio forzado o infeliz cuyos efectos desastrosos sobre la salud y el psiquismo de las mujeres denuncia en su novela La mujer de 30 años. Entonces pregunta el autor de este artículo que salió primeramente publicado en The Conversation ¿Qué es exactamente lo que se reprocha a las solteronas y cuál es la razón del parasitismo de los solteros invocado por el autor? En primer lugar como se habrá adivinado se cuestiona la no maternidad se amargan y se entristecen porque un ser que ha fracasado en su vocación es infeliz sufre y el sufrimiento engendra la maldad escribe en la obra El cura de todos y también se señala la ausencia de deseo y de amor Las hijas solteronas de Balzac desprovistas del afecto romántico o conyugal también son incapaces de desarrollar el amor El mensaje es claro la mujer soltera es necesariamente un peligro para la familia la estructura esencial para el buen funcionamiento de la sociedad tradicional si la transforma así en una figura aterradora incluso monstruosa a menudo bestializada en el fondo lo más aterrador de la solterona es su independencia su profunda incapacidad para someterse a un hombre y entonces ahí surge el asunto de la ausencia de la vida sexual y dice el autor basado en los textos de Balzac en esta libertad tan ajena la visión decimonónica de la mujer la que Balzac demoniza bajo su pluma las solteronas pierden su feminidad y adquieren casi sistemáticamente una forma de androginia una mujer sin nombre ni hijo sin el deseo de ser deseada sin sensualidad ni sexualidad le parecía que dejaba de ser mujer no tener vida sexual o incluso reivindicarla durante un breve periodo o a lo largo de toda la vida sigue siendo inquietante a los ojos de la soledad el artículo es muy bueno está basado en las novelas de Balzac y bueno la solterona la Bill Filet en francés es una novela que la escribió Balzac en 1836 imaginemos cómo era el mundo en aquella época en que las mujeres que no se podían casar o era porque eran feas porque ningún hombre se les acercaba o porque ellas renunciaron a ese tema también hay hombres solterones no son solamente mujeres pero a donde se genera el estereotipo despectivo humillante este de bullying es en la mujer la solterona qué pasa a ver cuéntame es un tema muy interesante es un tema muy polémico y a mí me gusta porque si lo vemos un poco en el sentido de ir a la inversa o sea regresar un poquito en el tiempo y decir bueno los 1800 aquí estaba viendo este señor una hay que resaltar que tiene un gran talento no por nada después de tanto tiempo ese nombre es muy observador pudo describir las emociones y entonces introdujo a la persona a esta novela que te atrapa que te dice y esta hoguera y lo que siente uno y lo que siente el otro eso era como muy importante porque recordemos que en esa época y no hace tanto tampoco las emociones siempre tienen un papel secundario entonces cuando se habla de lo que te une al otro y cómo lo pone y las razones pero lo que ves arriba no siempre consigue con lo de abajo genera esta parte ¿no? ahora su manera de representar a la solterona más que decir rápidamente que podría ser un pensamiento muy rápido decir eso misógino porque las ponía como infelices como feas como brujas el primer juicio te lleva a eso ¿no? el primer juicio la primera revisión que tú haces de él dirías no otro misógino más dirías qué bárbaro qué bruto pero cuando lo pasas una segunda vez cuando entiendes cómo lo conceptualiza no sólo a la solterona a todos los personajes de su obra digo estuve un poquito escuchando cómo son y quién eran y reseñas y realmente recibo muchos elogios por la construcción psíquica o emocional de cada personaje entonces cuando él pinta a la solterona tuvo que imaginarse todo un mundo oscuro y de ausencia pensemos que él habla y dice la parte antinatural es que las solteronas son antinaturales ¿por qué? lo natural no viene de la biología lo natural viene de los conceptos de la iglesia entonces para para la iglesia lo natural y ese es el discurso de su tiempo lo natural es que una mujer sea madre cuando una mujer no es madre hay algo antinatural en esa persona ¿no? incluso si lo vemos así Jesús Manuel estaba pensando y dije qué fuerte o sea en la religión todas las mujeres deben ser madres incluso la virgen y siendo virgen fue madre entonces cuando tú ves dime no es que es que o sea esto que estás diciendo de la religión quizás sería el el punto de partida de lo que sucedía a principios del siglo XIX en alguna parte en Europa quizá Francia no pero sí había países como Dinamarca donde los luteranos son la gran mayoría de los habitantes son son de de esa religión y es una religión muy muy castrante en ese tema los 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 luteranos evangélicos ese es el nombre correcto de la religión luterano evangélico se visten de negro este son muy conservadores no no fomentan la música ni el canto ni la felicidad sino que llevan una vida como de sufrimiento vestidos de negro etcétera y hay una película muy bonita que te recomiendo que veas que se llama La cena de Babette de la historia de una cocinera que es perseguida por su marido el marido se enfrenta con un militar danés con una confrontación bélica y el militar este era un individuo que le gustaba comer muy bien y entonces comía en el restaurante francés de ese de ese chef y de su mujer pero nunca los conoció porque tiene una confrontación con él y entonces ella huye la señora huye y se va a donde no la puedan localizar donde no pueda saberse nada de ella y se refugia en una isla de Dinamarca donde practican la religión luterana evangélica y la señora era una excelente cocinera y entonces se dedica a ayudar a la señora las señoritas porque ninguna es casada el cura del pueblo es una comunidad sumamente pequeña son solteronas todas y solterones muchos de los que viven ahí pero esta mujer juega a la lotería y un día la lanchita que hacía el servicio de llevar los alimentos los suministros necesarios para sobrevivir le notifica que el billete de lotería que ella compraba cada X tiempo sale premiado entonces con el dinero que gana manda a comprar todas las cosas que ella cocinaba para darles una cena de agradecimiento a las personas que la habían acogido entonces organiza el coco van el famoso pollo en vino el coco van y compra chambertan y compra caviar y compra una serie de cosas así impresionantes para hacer una gran cena e invita a las solteronas a los solterones al cura del pueblo y llega de invitado especial un militar que era originario de ese pueblo y que era precisamente con el que el marido había tenido la bronca y se sienta a la mesa y empieza a cambiar que es una escena maravillosa en la película empieza a cambiar el semblante el color de la piel de los comensales todos vestidos de negro empiezan a reírse empiezan a dialogar de otras cosas y él dice es que esto solo lo he comido en Francia ¿cómo es posible? ¿quién cocinó esto? entonces la película te lleva a esta parte de la generación de la felicidad a través de la comida pero con la cuestión del atavismo de la religión los luteranos evangelistas los solterones las solteronas a propósito de lo que dices efectivamente era un tiempo de limitaciones de restricciones de contenciones y entonces uno debía de cumplir el deber para el que nació ¿no? zapatero tus zapatos mujer maternidad entonces cuando cuando construyen hasta se me antojó Jesús me quedé pensada en la comida cuando construyen cuando construye esta idea cuando quiere yo creo que representar lo que para él significa que hay en el mundo interior en la psique en el alma de una solterona tiene entonces que imaginarse esta parte oscura ¿no? porque así se siente su descripción incluso es una reseña de él pero tiene todo lo del autor ¿no? sientes este como que desprecio pero a la vez interés y esta descripción tan oscura pero a la vez hay una fascinación por estar describiendo a la solterona ¿no? porque de hecho es un es un arquetipo que se repite en varios de esos libros e historias ¿no? entonces cuando cuando tú ves que construye este personaje lo construye en base a la dualidad o sea construye la madre construye la solterona destruye la madre une la solterona separa la madre es hermosa porque es madre y lo que quieras y la solterona es fea es dulce la madre la solterona es amargada es un poco ingenua la madre pero la solterona es lista ávida ¿no? o sea puede manipular mientras la otra conforta entonces cuando crea esta dualidad lo que está sacando es en realidad el tipo no madre eso que le puso solterona poniendo en estas cosas ¿no? bueno es que nadie quiso amarla ¿por qué nadie quiso amarla? porque hay mucha oscuridad en ella ¿no? entonces esta parte se vuelve muy interesante porque descubre un personaje que no estaba puesto de esa forma lo explora claro siempre había esto ¿no? las mujeres que no querían ser madres durante muchísimos siglos tuvieron la opción de entonces ser monjas y se iban a vivir a los claustros y todo esto con las hermanas tenían una función pero era parte de una capacidad de amar ¿no? lo que hacían era ir y dar su vida a Dios y consagrarse y a las hermanas y actos de beneficencia y caridad y entonces era una manera de mostrar amor pero como lo parte la niña egoísta se convierte en la solterona la niña egoísta que solamente se llama a sí misma y se preocupa de ella se convierte en la solterona esto entiendo ahora estamos cercanos a Halloween entiendo que fuera aterrador incluso para él que no pudiera comprender por qué una mujer no querría someterse a un hombre por qué si es lo natural ¿no? si debe de tener una pareja si debe de ser madre ¿qué pasa con su capacidad de amar? y entonces la describe como una parte incapaz como si fuera una discapacidad pero al mismo tiempo es antinatural pero entonces es algo muy extraño hay algo oscuro hay algo perverso ¿no? es así como refleja un poco este personaje cuando lo lees ¿no? sí es aterrador o sea si lo tomamos como la solterona que conocemos hoy vamos a decir 200 años después nada que ver es otro constructo muy diferente a decir es que es una mujer que elige que elige que algo diferente a lo que la religión pone un poco lo que decías de la escena ¿no? y entonces el lugar de ser esa que rompe es la que une es la que permite la que te enseña otra forma de vivir y te lleva un gozo tú me lo contabas en la película con una historia de comida ¿no? lleva un gozo la mujer también tiene la forma de despertar pasiones gozo de unir de hacerte abrir los ojos de transformarte de invitarte a una vida que no sea la del sacrificio la que no sea la de solo la entrega en la obediencia entonces por eso es que rosa tanto el personaje de la bruja porque hay algo que aunque no comparta hay algo que les da a los demás ¿no? entonces si lo vemos ahora un poco en nuestro tiempo esta forma de vínculos claro es hermoso ser mamá pero también es hermoso no serlo el problema es que no muchas mujeres tenemos el arquetipo de la solteruna en términos positivos ¿qué hace una mujer que se queda sola Jesús Manuel? ¿qué hace en nuestros tiempos? obviamente trabaja tiene esa gran opción sigue estudiando tiene hobbies encuentra otros círculos ¿no? mujeres que se acercan a tomar café que leen libros que hacen ciertas actividades que se van de viaje que pintan es una mujer que vive para sí misma y si lo ves en términos de la iglesia en términos de sociedad y en términos de estas normas y de estas ideas que nos han dado que la familia es el núcleo de la sociedad si no hay familia pues no hay núcleo no hay sociedad y vivimos en un caos y qué cosa va a pasar la primera que tiene que estar en la casa es la mujer la primera que tiene que maternar e incluso a su pareja cuidar a viejos cuidar a enfermos y ser de salud y de alguna forma tratar de apoyar a todo el que esté cerca al vecino al primo al amigo da igual es la mujer cuando tú le quitas esa carga a la mujer es cuando descubres todo lo que la mujer hacía este es el peso de la ausencia de la mujer en la sociedad entonces cuando ellos no se vinculan de la forma en que la sociedad espera y la forma en que sostienen a la sociedad misma desde su función desde su rol entonces dejan un gran espacio en la sociedad que no sabríamos qué hacer no entendemos y hoy esas solteronas no son feas no son tontas no son pobres no son abandonadas no están amargadas claro no podemos hablar del absoluto pero son mujeres exitosas que se ven bien que tienen logros te puedo decir por ejemplo Jennifer Aniston nunca tuvo hijos hubiera querido pero al final está ahí cuando ves este modelo de mujer te das cuenta que al final no les va mal y entonces la pregunta es ahora al revés quién qué hombre y qué personas querrían vincularse con una solterona y qué tendrían que ofrecerle qué podrían ofrecerle a una solterona podríamos pensar que Balsak no era precisamente misógino sino observador podríamos pensar que hay dos tipos de solterías la palabra solterona es despectiva o sea es una burla es una forma de bulear a una mujer que no se casó despectivo sí pero la soltera que opta por la soltería por decisión propia dista mucho de la soltera frustrada es decir la mujer que no pudo tener a la persona que quería y este es el punto porque a lo mejor hay mujeres que retrata él de su tiempo que no quisieron ser monjas pero no se pudieron casar con la persona que amaban y se quedaron solas amargadas tristes amargadas y quién no te dice que muchas de ellas eran amantes de la persona que amaban pero pues el señor era un esposo y era un padre y tuvieron que quedarse en esta parte entonces sí hay una parte de la soltería que se sufre yo creo que muchos solteros que nos están escuchando vamos a decir podrían decir que hay algo de soledad de tristeza de vacío en la soltería pero que no es el absoluto que también hay estos momentos de encuentro con uno mismo de satisfacción personal que hay mucha paz que hay el deleite de cosas tan simples como sentarte y comer tu comida favorita o cocinarlo o encontrar la forma en que te haces feliz a ti mismo eso es también una forma de ser autosuficiente emocionalmente no depender de otros y no depender de un rol en el que solamente tienes una función para decir ay soy feliz porque soy mamá de cinco hijos bueno papá mamá de cinco hijos y porque esto y porque aquello y porque el otro encuentran otra forma de vincularse entonces son como yo diría el lado de la luna que no vemos porque realmente la historia la religión y muchas otras cosas no han dado pie a que haya suficientes solteronas y solterones como para que nosotros podamos comprenderlos este tema se desprecia socialmente a la mujer se dice la solterona no se dice el solterón ah no claro porque o sea la sociedad es misógina en ese sentido sí claro claro o sea lo tenemos desde las historias de la biblia en donde hay hombres que en mayores muy mayores han sido padres y se han casado y han tenido descendencia o sea para el hombre pareciera que nunca es tarde que siempre es cuestión de encontrar la correcta o cuando él quiera y esté listo ¿no? y a la mujer sí hay que apresurarla a la mujer sí porque lleva la biología en contra y también ese es un punto como mujer y tú llegas a los 30 años y no has encontrado una persona con la que quisieras tener un hijo construir una vida y luego te das cuenta que en 5 años más pues sí la calidad de tus óvulos de tu cuerpo tu tiempo tu paciencia todo lo que implica la crianza está quedando como que está vaciándose ¿no? y cuando llegas a los 35 y dices no pues aún no se vuelve un poco una moneda en el aire es un ahora o nunca las mujeres se enfrentan a estas decisiones desde ese tiempo ¿no? hay casos vamos a decir por ejemplo Salma Hayek ¿no? que creo que fue mamá después de los 40 o Penélope Cruz así que suenan en las noticias o en los medios entonces cuando ellas decían hacerlo más tarde también hay un coste un coste a su cuerpo a la crianza al apoyo o sea están de alguna forma en otro momento biológico y todas esas cosas que aprendieron sí fue muy valioso y que lograron pues sí es muy aplaudible pero sí lleva un costo entonces la maternidad pareciera que si lo haces muy pronto no hombre esta chamaca ya sale embarazada pero si eres una señora de 40 no hombre hasta ahorita se le ocurrió ¿no? o sea es difícil encontrar el equilibrio entre la mujer la madre y la pareja y el tiempo perfecto y lo que la sociedad le encaja y le queda lo que no te van a criticar lo que va con tu profesión o sea hay muchas cosas por equilibrar que tienen un peso muy fuerte entonces a veces creo que decidir por la soltería puede ser parte de una decisión bien pensada puede ser también parte de de un equilibrio no todas las mujeres yo te diría hoy que psíquicamente y emocionalmente y muy probablemente algunas biológicamente que es algo que ya no se decide no pueden ser madres y de la misma forma en que biológicamente psíquicamente y emocionalmente muchos hombres no deberían de ser padres de esa forma o no deben no debería no pueden de esa misma forma es para las mujeres pero las mujeres llevan todo este peso de la sociedad de la descendencia de la familia de la crianza de la identidad de las normas de la religión entonces es muy fuerte es muy fuerte la carga y las solteronas deciden no cargar nada es un poco liberador pero repito como va en contra de todas las cosas que no hemos aprendido como naturales como normales como sociales entonces se parece a la bruja se parece a esa señora que te dicen de los cuentos que solo que realmente quiere hacer daño y que es mala y que destruye y tiene esa risa malvada entonces entiendo por qué él la vio tan oscura por qué la reflejó claro que hay algo de misógino claro pero su tiempo lo es o sea tendría que ser un hombre que vivió entonces 300 años en el futuro como para no serlo y no es posible cada persona obviamente reflejo de su historia de su cultura y de su momento histórico entonces y lo veo creo que lo más fuerte que también podemos criticar ahora es la parte antinatural es lo que se está pidiendo las mujeres no por ser mujeres por nacer mujeres tienen el destino de ser madres o tienen el destino de ser la pareja de alguien esa parte es la que hoy está cuestionándose creo que es la que podemos leer y ver y criticar y decirle de repente o sea a las jóvenes de la familia oye ¿cuándo te vas a casar? ¿tú cuántos hijos quieres tener? y ves que las sobrinas te dicen no yo no ni me voy a casar ni quiero hijos ni nada eso no es para mí yo tengo estos planes y quiero estas cosas entonces no pasa nada que en un bosque un árbol se cae el problema es cuando todo se cae ¿no? ¿qué pasa si en 20 años esta generación que está creciendo que hoy son adolescentes no son madres? nos va a afectar de una forma lo decía lo decía la economía ¿no? o sea de alguna forma también la economía está hecha para familias que siempre hay niños que hay escuelas que esto o sea lo vemos en las vacaciones cuando son vacaciones se dejan de vender un montón de productos regresan a clases y ¡boom! ¿no? la economía está ahí ¿qué pasa si las mujeres deciden ya no ser madres? ¿qué va a pasar con todas esas escuelas y servicios y guarderías y dulces y todo lo que representan los niños ¿no? que son desde que necesitan servicios hasta que son en un momento un lujo y hay cosas ¿no? entonces cuando te das cuenta que la solterona rompe esto es lo que rompe rompe lo que conocemos rompe la manera en que hemos estructurado la sociedad la vida la rutina ¿no? entonces es interesante ver cómo de alguna forma la mujer tiene que cumplir este rol para que todos sigan marcha ¿no? o sea el estereotipo de que toda mujer debe ser madre que vino al mundo o fue creada para para preservar la especie humana ¿es lo que carga la mujer cuando decide no casarse cuando decide quedarse cuando decide quedarse a cuidar a sus papás o cuidar a a vestir santos como se decía antes o como sucede en algunas comunidades en Oaxaca donde el hombre cuando no se casa cuando el hombre más joven este se casan sus hermanas sus hermanos y el más joven se tiene que cuidar se tiene que quedar a cuidar a sus papás ancianos y cambia su apariencia y se viste como mujer ah caray si vamos a ver ah si es una es una cultura este muy interesante de los ahí se fue el nombre ahorita de los mishes si creo que son mishes los que están en en ese tema ahorita te lo busco porque es este es algo muy de la zona de de Salina Cruz ok si el pueblo mishe los mishes a ver y dentro de su de sus costumbres este el hombre que se queda joven el más chico tiene que cuidar a sus a sus papás y este para hacerlo cambia de su vestimenta y se se comporta como como una mujer hubo por decisión propia si no por costumbre porque es un es una responsabilidad hubo hasta un caso de un de un que fue diputado que le cortaron el brazo en un pleito una serie de cosas de estas de 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 confrontaciones políticas y y llevó el tema de los mishes y de esta de esta cultura del istmo la lleva a la a la cámara donde hace que se confronten los intereses sobre estas tradiciones wow hay hay una cosa que también creo que es muy importante separar y es que la mujer tiene otras capacidades de amar que no solamente son maternas son son mushes mira mushes a ver enseguida me hago bolas ya con las palabras como ya soy mayor acá está mira a ver los mushes el tercer género hay hombres y mujeres y hay algo en medio y ahí están en el istmo de tehuantepec a esta que le falta el brazo se llama amaranta yo he estado con ella hemos platicado hemos cenado muy interesante muy interesante y es ella quien te contó parte de esta historia hay tres géneros entre los mushes en tehuantepec hombres mujeres y mushes esta tercera clasificación ha sido reconocida y celebrada desde la época prehispánica y es difícil imaginar la vida sin mushes qué interesante tiene toda una función muy arraigada tienen una función el papel en la comunidad su propia forma de vida mira su identidad tiene todo eso qué interesante sí y ese es el punto cuando la usted decía cuando las mujeres deciden no ser mamás no quiere decir que no van a amar a alguien que es parte de lo que decía este señor y qué curioso que ellas se convierten como en mujeres o se representan como mujeres para similar a las mujeres voy a decir para precisamente decir yo cumplo un rol yo cumplo una función y esto es parte de lo que voy a hacer o sea me quedo en mi casa apoyo a mis papás hago esto entonces cuál sería yo creo que lo que la pregunta que no sabemos y lo que atormentaba mucho este autor es esta parte ¿no? cuál sería la función de las solteronas en la sociedad para qué están allí porque él los ve como estas niñas egoístas grandes ¿no? que se convirtieron en esto en esto de lo que deberían de desprenderse como la maternidad mejora a las niñas egoístas porque de niñas son como insoportables ¿no? y entonces la maternidad las vuelve dóciles amorosas y madres de esas como que llenan de besos y abrazos esposas arregadas ¿no? y entonces si no pasa por este proceso como él se lo imagina pareciera que estas niñas egoístas no cumplen una función y solamente se aman a sí mismas y no es cierto o sea realmente tendría que ser alguien con ciertos trastornos y con ciertas características como para no ser capaz de amar y no tiene nada que ver con la soltería no tiene nada que ver con con esa parte el problema es repito ¿a qué iría la iglesia una solterona? por ejemplo Puebla o una entidad con tantas iglesias un par de religiones que predominan ¿en qué cree espiritualmente y cuál sería esta parte de función espiritual de las solteronas? ¿qué le pediría? no pues casarse no o sea le estaría faltando ese sacramento ¿no? no va a ser ni monja ni va a ser esposa de nadie ni va a ser madre entonces ¿qué va a hacer con su vida? suena un poco como este término egoísta entonces realmente lo que no hemos tenido los suficientes solteronas y solterones en la vida para que nosotros nos decir creo que va de esto creo que puede funcionar de esta forma creo que les interesa creo que cumplirían estas funciones incluso hoy se dice por ejemplo del dinero rosa todo lo que son de las personas que tienen orientación que en las que precisamente su dinero no lo ocupan en niños entonces lo ocupan en otras cosas y genera parte de la economía entonces estas personas solteronas también generan un impacto en la economía eso lo podríamos entender pero la parte religiosa y la parte social no ese es el problema yo creo que eso es con lo que estamos peleando hoy y cómo cómo vamos a tratarlas qué vamos a decir de ellas a las navidades cuando lleguen a cenar o sea qué es qué te vas a casar vas a tener hijos o sea qué vas a hacer con tu vida no hemos comprendido todavía a la mujer sin ese rol de madre no sabemos darle un lugar a menos que esté haciendo como algo muy importante no sabes que es que nunca se casó porque se fue de voluntaria a África y hacer esto y cura enfermos y ah bueno como que es la sanadora pero cuando hay esa vocación que puede ser por servicio social por cuestiones de esa vocación humanitaria de decir voy a hacer algo por los demás no son monjas no son hermanas sino son voluntarias activistas quizá que deciden ofrecer su vida para una causa educar formar irse al campo irse a asesorar a los movimientos indígenas qué sé yo pero eso no significa que renuncien a su vida sexual o a su vida este el papel de la mujer tradicional pero cuando en la sociedad el común denominador es que toda la formación que hay en las escuelas el kinder la primaria la televisión los medios de comunicación las modas todo está dirigido para pensar en que las niñas tienen que ser mamás y los juguetes de las niñas son diferentes a los juguetes de los hombres y los juguetes de las niñas siempre llevan a la casita la comidita el cuarto de muñecas la casa de muñecas el vestidito o sea todo eso va formando de alguna manera que la mujer que no consigue este la meta que la sociedad le ha impuesto quede en ese papel que relata Balzac de la solterona abargada bruja fea sin vida sexual y esta independencia y esta independencia es la que no comprendemos no sabemos entonces para qué vive no sabemos cómo tratarla no sabemos qué nombre darle no sabemos qué posición social qué rol en la mesa cómo llamarle no sabemos cómo cómo se aspira o sea a qué aspira no la comprendemos porque no cumple ninguna de las funciones básicas a las que estamos acostumbrados bueno qué va a ser bueno la tía solterona que va a cuidar a los sobrinos ah bueno pues es como la niñera o sea no tuvo hijos pero pero pues cuida ajenos no ah entonces está bien no está mal o sea necesitamos forzosamente ponerle un peso de un rol que podamos comprender que nos lleve a a a decir ah esto es lo que yo espero de ella no no es tan fuerte y no es tan difícil con el solterón porque repito pareciera que en cualquier momento puede cambiar de opinión y encontrarse incluso vamos a decir teniendo 60 años encontrarse una pareja de 18 19 pero mira un hombre un hombre que que pasa de los 30 y algo 33 34 35 es muy difícil que se case porque ya se acostumbró a vivir solos máxime cuando ha vivido con la mamá máxime cuando ha vivido con los papás entonces renuncia totalmente o sea puede tener una novia puede tener muchas amigas puede ser mujeriego pero jamás va a dar el paso para casarse porque dentro de su estructura mental no está sujetarse a una vida de familia a lo que se renuncia en este caso es a no tener una familia la solterona podría estar en ese escenario sí porque también tiene que renunciar y mucho más temprano que el hombre por razones biológicas tiene que renunciar antes a esa familia o sea desde los 35 la mujer ya tiene que plantearse y lanzar la moneda en el aire y decir los siguientes 5 años se están poniendo difíciles que hago que no hago lo hago me aviento o no renuncio para eso habrá las mujeres que lo han tenido que ser y también esto es algo muy importante eso es como estamos viendo la parte mujer pero qué pasa cuando una mujer sufre por ejemplo algún problema médico salud obviamente y ya no puede ser mamá y ha quedado como incapacitada para eso ahí es otra razón es otra razón que si lo quería a lo mejor pues ya sí que bueno yo ni quería hijos o a lo mejor dice no si quería y a lo mejor estaba enamorada de alguien esas parejas que se pasan toda la vida buscando tener hijos y no los pueden y no los pueden conseguir y es abandonada por su pareja y obviamente le genera algo muy diferente porque aparte es solterona ya nadie se quiere casar con ella porque sabe que no puede tener hijos y entonces no es elegible no tiene esa función y ella sí vive esta parte frustrada esta parte amargada a lo mejor ve un niño y hasta se enoja pero no porque no los quisiera sino porque le duele ver algo que no puede tener que no puede amar y perder esa idea de la familia renunciar a la familia no es algo fácil yo sí estoy consciente y creo que hay personas que toman estas decisiones o tiempo que por razones personales por razones psíquicas o sea su psiquismo salud mental dicen yo no podría quisiera pero sé que voy a ser una mala madre quisiera casarme pero sé que voy a ser una mala pareja porque por mis historias de vida por mis traumas por mis abandonos por muchas cosas entonces cuando esas personas lo dicen tal cual y están seguros yo no puedo yo no quisiera esa razón se vuelve muy congruente y entonces quedarse solo es también una decisión de salud mental pero repito explicarle eso a una persona que no conoces que te dice ay tú pero cuando te cansas pero cuando el novio pero cuando esto y mínimo adopta un gato mínimo adopta un niño mira algo tenemos que hacer algo tenemos como mujeres es una obligación es un mandato el cuidar de otros porque si no lo haces entonces como madre tienes que hacerlo de otra forma como enfermera como monja como tía como nana como maestra tienes que cumplir algún rol porque no puedes quedarte solo para ti o sea ya eso es algo muy raro como por qué no querrías amar a nadie que creo que esto que al autor le decía o sea cómo es posible que haya alguien que no quiera una familia y en eso jalaba parejo porque decía hombres y mujeres despreciaba a los hombres y a las mujeres que no podían vircularse que no podían tener una familia yo lo vería hoy un poco al revés y diría bueno es que para tener una familia lo primero que necesitas es salud mental estabilidad emocional estabilidad económica una pareja que realmente esté de acuerdo a muchas cosas importantes sobre todo en la crianza y que puedan caminar juntos muchos años porque esa estabilidad la necesitan obviamente los niños entonces si es parte de una medición qué tan buen padre eres también habla de tu salud mental qué tan buena madre eres también habla de tu salud mental hay muchas mamás que son mamás pero o sea parecen militares con sus hijos o no son amargosas o son esas que son súper consentidoras y parece que se les olvida que van a crecer y salir a un mundo en fin o sea hay muchos como rasgos muchos diría colores en la paleta de la maternidad pero sí creo que deberíamos pensarlo mejor tal como lo están haciendo las nuevas generaciones no todas las mujeres son para esto y las que no lo son y deciden ser solteronas porque jalan parejo dicen no quiero ni pareja ni hijos a mí me parece como la mejor decisión que hay que no estamos preparados no sabemos pero es una buena necesidad personas que deciden que optan por la soltería necesitan valoración psicológica asistencia psicológica yo pensé o los que necesitan la asistencia psicológica son quienes conviven con ellos sí eso pensé o sea si ellos lo tienen claro lo saben y lo eligen lo que necesitan los demás es saber cómo llevarse con eso cómo es el impacto imagínate que tienes vamos a decir la mamá que tiene la ilusión desde que tuvo su hija tiene la ilusión de ser abuela y llega la hija y le dice mamá es que nunca ni me voy a casar ni tener hijos la abuela tiene que vivir un duelo la abuela tiene que romper esas expectativas y despedirse pero a lo mejor es algo que le llenaba tanto de ilusión y ve que sus amigas ya son abuelas y llevan el nietecito y suben la foto y los estados en el whatsapp y el facebook y todo el mundo le dice ay tu nietecito ay sí tengo ya seis cuatro o dos como dicen se levantan como gallina no caben del orgullo y del amor si es de alguna forma una decisión que no nada más te afecta a ti en el sistema familiar le afecta a los demás también a lo mejor la hermana o el hermano también quería ser tío o tía y dices no pues es que no va a haber nunca niños entonces repito es una forma en que nos vinculamos con los demás y cuando no existe esa forma no sabemos cómo llevar esos vínculos qué va a ser esa abuela o esa mamá que nunca va a ser abuela y se va a quedar solo como mamá le va a faltar esa parte de la abuela y algo que yo veo en todos los abuelos es que adoran y super adoran a sus nietos porque tienen más posibilidades de disfrutarlos tienen más sabiduría menos estrés menos carga y de alguna forma tienen el tiempo y la calma de decir ah ya no tengo que pelear por un montón de cosas y estoy en otro momento de mi vida entonces puedo dedicarles atención ese cariño que a mis hijos no pude entonces es un poco como sanar a los dos mientras a los nietos pues les da aprendizajes y recuerdos hermosos que cuando los abuelos o abuelas se van pues les marcan durante toda la vida entonces qué pasa cuando eso nos falta obviamente tenemos que hacer ese duelo tal vez ir a terapia tal vez platicar con los amigos escuchar programas como este o sea tratar de comprender cómo esto nos cambia a nosotros también qué fuerte pero si es un es un tema que pues que no puede cerrar los ojos ante ello no si hay un tema ahí de de realidad donde cada día los jóvenes tardan más en tomar la decisión de casarse donde las mujeres comienzan con una vida sexual a muy temprana edad y todo esto va modificando muchos aspectos no también te voy a decir algo Jesús Manuel México es uno de los países en donde el abandono paterno es muy marcado o sea realmente las estadísticas son altas muchas muchas familias son monoparentales y cuando tú creces como hija o como hijo viendo a tu mamá pelear por la vida con esas carencias que tu papá pues le va súper bien en la vida o le va mal da igual pero la cosa es que está ausente y no está ahí no se involucra de alguna forma si tienes un trauma de todo eso que pasa y decides desconfías como mujer de qué persona va a ser la correcta para ser el papá de tus hijos y a lo mejor te genera tanto dolor tanto esa sensación de abandono que decides nunca dárselo a nadie porque no puedes confiar en una pareja para crear a un hijo y es al revés son personas que sí desean tener hijos que sí les hubiera encantado tener esa familia pero no quieren jugar con los números y correr el riesgo de decir y si la persona se va y si me deja y si nos abandona como lo hizo mi papá y entonces no quiero quedarme criándolo sola no quiero estas carencias no quiero estas dificultades esta sensación de abandono no se lo quiero dar a mis hijos entonces una parte lo va a decidir porque no quiere porque va con su personalidad la otra lo puede decidir por ese trauma del abandono vamos a decirle así otra lo puede decidir porque no se siente capaz de amar a una persona y está en términos del poliamor o de otras cosas otra persona se enfocará en lo económico en decir son muy caros mira me cuestan tanto yo prefiero como vivir para mí también voy a ser viejo y no voy a tener nada o sea si tengo tres hijos me voy a morir de la miseria todos tendríamos de poco en poco unas razones para no escogerlo entonces yo no sé en cien años doscientos años como esto va a repercutir en la sociedad y yo no sé si en algún momento la soltería y estos solterones van a ser como las personas que aporten otro tipo de cosas en la sociedad ¿no? mejores profesionistas o seres humanos más empáticos porque saben que otros han sufrido no lo sé no lo sé no viviré desafortunadamente para verlo en doscientos años pero pero sí sé que nos estamos alejando de este paradigma tan marcado tan fuerte tan oscuro de la soltería para verlo más como una opción como verlo como un remedio como verlo como una prevención como verlo como un acto de amor propio un acto de economía personal lo que fuera entonces sí esa parte es interesante porque ha cambiado de las historias que él contaba de las que vemos hoy en la calle ¿no? qué interesante qué interesante la verdad es que sí es todo un tema me quedé con ganas de leer un libro me quedé con ganas de leer el libro de él porque creo que sí él exprime mucho jugo a los personajes y las emociones y todo lo que él veía y aunque es un París un París que retrata de ese tiempo del siglo principio del siglo XIX algo así realmente no no es tan ajeno a muchas cosas que tenemos hoy ¿no? sí muy cierto bueno pues ya nos pusiste a pensar en la soltería nos quedamos yo te puse a pensar en eso y tú me pusiste a pensar en el banquete y lo que cocina la señora no sé si es el banquete o el festín de Babette la traducción ahí no, me imagino es el festín de Babette vale la pena verlo en la web la voy a ver la voy a buscar muy bien pues ha sido todo por hoy muchas gracias Andrea Sandoval Tapia espero que nos veamos la próxima semana así será Jesús Manuel siempre un gusto un placer mucho gusto muchas gracias nos vemos gracias adiós igualmente